Pues esta noche tenemos doble invitada, una que va a ser la experta que nos va a presentar cómo orientar a los estudiantes en esa difícil tarea pero muy importante para su futuro profesional pero también la persona que nos ha acompañado y que ha coordinado toda esta sección durante toda esta temporada y nos ha traído temas tan interesantes como los que hemos podido vivir aquí en nuestro plato. Les presento primero a María Asunción Gallego Alonso que es orientadora en el Instituto Claudio Moyano y psicopedagoga, muy buenas. Asunción, bueno y nos acompaña Pilar de la Higuera que es la persona que ha coordinado toda esta sección, muy buenas Pilar. Muy buenas. Bueno Pilar, nos van a perdonar pero creo que hasta el final no vamos a despedirnos porque además nos da como penita. No, 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 todo para vosotras. Así que hoy primero vamos a nuestro capítulo de hoy que es muy importante y que es esa orientación que además seguro que a final de curso nos ponemos más las pilas dependiendo en qué curso estemos para ir eligiendo, ir pensando qué, vamos a elegir el curso que viene, ¿verdad? Sí, al final de curso entran ya las prisas pero siempre para este momento ya intentamos que los alumnos estén orientados y que ya sepan lo que van a escoger y hacia dónde quieren ir. Bueno, lo primero, el servicio de orientación en los centros existe evidentemente pero también en casa podemos hacer una labor muy importante, ¿no? Fundamental. La labor de los padres en el proceso de orientación académica y profesional es fundamental ya que bueno en la etapa de la ESO los alumnos se enfrentan a las primeras decisiones académicas con la elección de asignaturas y en la etapa de la ESO de los 12 y 16 años van configurando su propio autoconcepto profesional pues viendo cuáles son sus intereses, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus valores, qué les gusta y en ese proceso indudablemente los profesionales de la orientación, los profesores y fundamentalmente las familias juegan un papel muy importante. ¿Qué es lo que les podemos decir? Pues eso, a los padres, también a los pequeños, no sé si nos escucharán muchos pero a través de sus padres pues lo pueden hacer en cuanto a cuando tenemos que ponernos ya a decidir cosas vamos a acotar ya cuáles son esos peldaños y esos escalones, pero ¿qué es lo más importante? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que manejar o que tener en primera línea presentes a la hora de, antes de elegir? Pues lo primero la información, la información está hoy muy accesible en la web pero hay tantísima información que es imposible saber filtrarla entonces en los centros educativos, pues en las páginas web tenemos toda la oferta educativa de los centros por ejemplo en las universidades pues tienen también todos los planes de estudios de las diferentes carreras en la página de FP Zamora, que yo digo siempre que es una página muy interesante se encuentra también toda la oferta formativa de ciclos de grado medio, de ciclos de grado superior en la página del Ministerio de Educación uno puede encontrar infinidad de información sobre todos los ciclos de grado medio y de grado superior que existen en toda España una oferta tan amplia que cuando uno la ve pues se queda impresionado porque existen profesiones de todo tipo, algunas que ni siquiera imaginamos Ni imaginamos, ni conocemos, ni tenemos presentes ni nada y serán las que además pues bueno, pueden tener trabajo, ¿no? Porque si existen será por algo Bueno, ¿cuándo tenemos que empezar a elegir? ¿Cuáles son esos peldaños que hay que ir dando? Bueno, en primero y en segundo de la ESO la oferta para elegir es muy pequeñita básicamente eligen entre valores éticos o religión, que es más una opción de los padres y pueden elegir también un segundo idioma pero hay un curso clave y que es muy importante, aunque todavía no es determinante que es el curso de tercero de la ESO En tercero de la ESO ya los alumnos tienen que elegir unas matemáticas aplicadas que están orientadas a aquellos alumnos que quieren ir a bachillerato y unas matemáticas aplicadas que tienen un corte más práctico y que están orientadas hacia aquellos alumnos que quieren ir a un ciclo formativo de grado medio cuando terminen cuarto Después, la oferta formativa de libre configuración es decir, además de ese segundo idioma del que hemos hablado en primero y segundo de la ESO se puede ampliar la oferta según las posibilidades que tengan los centros con otro tipo de asignaturas pues como control y robótica iniciación a la actividad emprendedora es decir, asignaturas que te pueden resultar interesantes pero que tampoco condicionan tu futuro y después tienen la posibilidad también de elegir música, tecnología o educación plástica y visual de esas tres eligen dos pero también son asignaturas que no condicionan absolutamente para nada que tienen continuidad en cuarto pero que si no las han escogido en tercero pueden cursarlas en cuarto por lo tanto es un momento importante pero todavía no es un momento condicionante ¿Cuarto y así? ¿Cuando pasamos a cuarto y así que tenemos que hacer elección que nos puede condicionar para el bachillerato o para la FP? Exacto, ya cuando llegan a cuarto hay dos itinerarios claramente definidos el itinerario de enseñanzas académicas y el itinerario de enseñanzas aplicadas el de enseñanzas académicas para alumnos que quieran ir a bachillerato de la modalidad que sea y el de enseñanzas aplicadas para los alumnos que quieran ir ya a un ciclo formativo normalmente además el itinerario de enseñanzas académicas en los centros solemos dividirlos en un itinerario pensando en alumnos que quieran ir a un bachillerato de ciencias y un itinerario de humanidades y de ciencias sociales para quien esté pensando en continuar sus estudios o bien en un bachillerato de artes o en el de humanidades y ciencias sociales y luego está el itinerario de enseñanzas aplicadas pues con asignaturas como por ejemplo la tecnología que para cualquier alumno que quiera estudiar por ejemplo un ciclo de grado medio pues de electrónica o de mecánica o pues de este corte más técnico pues tengan la formación que necesitan y luego ya bachillerato sí que ya bueno esto ya es conocido por todos efectivamente hay que hacer decisiones y ya de cara pensando ya en si vamos a ir a la universidad si queremos estudiar un ciclo formativo de que corte más o menos ya un área en el que creemos que nos vamos a manejar bastante bien si ya en bachillerato cuando los alumnos tienen que elegir la modalidad de bachillerato que quieren ya tienen que empezar a pensar que hay que cerrar alguna puerta profesional que todavía en algunos casos existe la posibilidad de tener dos puertas abiertas porque hay alumnos que tienen un autoconcepto vocacional muy claro pero hay otros alumnos que todavía tienen pequeñas indecisiones no pueden ser indecisiones muy 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 abiertas porque sí que el campo se empieza ya a acotar y se empieza a cerrar y las modalidades de bachillerato pues claro están muy relacionadas con lo que quieran estudiar los alumnos posteriormente obviamente un alumno que esté pensando estudiar una ingeniería o un ciclo formativo relacionado con electrónica con mecánica o con lo que sea tiene que pensar en un bachillerato de ciencias donde tiene matemáticas, física y química, dibujo técnico que son súper importantes para cualquiera de esos estudios igual en el caso de humanidades y de ciencias sociales e igual en el caso de artes hay estudios universitarios que se pueden cursar desde dos tipos de modalidades de bachillerato pero hay otros que están ciertamente muy cerrados pongo siempre el ejemplo de economía o de administración y dirección de empresas que los alumnos pueden cursarlo desde una modalidad de ciencias sociales y desde una modalidad de ciencias o sea que están un poco abiertos las carreras de la educación pues pedagogía o magisterio también son carreras muy abiertas que se pueden estudiar desde diferentes modalidades pero ya sí que se les recomienda que tengan muy presente qué grados universitarios les interesa que vayan olvidándose de otros y que la elección de asignaturas troncales fundamentalmente la realicen teniendo en cuenta que esas asignaturas en los grados universitarios que les interesan se cursen o no se cursen sobre todo en primero y en segundo que normalmente los grados universitarios en primero y en segundo tienen todavía muchas asignaturas relacionadas con el bachillerato te pongo un ejemplo un alumno que quiera estudiar ingeniería industrial todos de entrada pensamos que necesita por supuesto matemáticas que necesita física que necesita dibujo técnico pero también tienen una asignatura de química en primero y en segundo del grado por lo tanto esa asignatura es muy interesante cursarla por dos razones la primera porque la van a tener que cursar cuando lleguen al grado y en segundo lugar porque si quieren subir su nota de acceso a la universidad lo que ahora se llama EBAU tienen la posibilidad de sacar más nota para poder cursar esos estudios entonces por eso es muy importante tener en cuenta los estudios posteriores que quieren realizar una vez que terminen bachillerato yo siempre les digo a los alumnos y a los padres cuando tengo alguna charla con ellos que hay que evitar el corto plazo ya hay que ir pensando en el corto y en el medio plazo para que luego no se encuentren con sorpresas de ay es que esta asignatura yo pensé que no era importante y me la he dejado porque ellos tienen posibilidad de elegir hasta tres asignaturas troncales de opción en primero y en segundo de bachillerato que son digamos las asignaturas básicas de cada una de las modalidades hay grados que algunas de estas asignaturas no las necesitan pues les digo a los alumnos pues escoger otra que os interese que os guste que te forme para tu vida personal y para tu vida profesional y que disfrutes muchísimo todo el curso estudiándola bueno pues ya lo ven esta es la importancia y estos son los pasos que hay que ir dando y ahora estarán pensando en casa muchísimos padres y cómo lo hacemos cómo nos enfrentamos a esto cómo les ayudamos porque ellos bueno por todo lo que han ido viviendo hasta estas edades de educación secundaria ya han podido ver muchas cosas que a lo mejor ni siquiera los propios estudiantes bueno pues tienen muy claro o no tienen presente cómo lo hace cómo lo hace la familia para ir orientando y para ir descartando también cosas bueno los padres como ya he dicho al principio juegan un papel fundamental en todo este proceso de orientación académica y profesional porque pueden favorecer y ayudar a sus hijos en este proceso yo hablo de proceso no he hablado nunca de un momento puntual donde uno elija hablo siempre de proceso en este proceso de reflexión personal donde es muy importante que en ese autoconcepto profesional entran variables como por ejemplo la personalidad del alumno según nuestra personalidad hay un autor americano que se llama Holland que comentaba que según nuestra personalidad nos sentimos más a gusto en determinados entornos profesionales que en otros por ejemplo una persona realista se sentirá mucho más a gusto profesionalmente en un entorno trabajando con máquinas que trabajando con personas una persona con un perfil de personalidad social se va a sentir mucho más a gusto trabajando con personas como puede ser un médico como puede ser un profesor o un trabajador social o una persona artística necesita un entorno creativo para poder desarrollarse entonces la personalidad el cómo me veo como profesional es muy importante a la hora de elegir también es muy importante el rendimiento académico de su hijo qué asignaturas le han gustado más sobre todo a lo largo de la etapa de la ESO en qué asignaturas se ha sentido más cómodo las ha disfrutado más le han gustado más pues es muy importante porque eso también le va a ir creando un perfil profesional más dirigido hacia una cosa que hacia otra profesión también es muy importante o sea es muy importante tener en cuenta cuáles son sus capacidades personales hay chavales pues que tienen muchísima memoria una memoria la necesita un abogado y la necesita un médico o hay chavales también que tienen unas capacidades motrices pues muy buenas o buenas pues el chaval que en educación física se desenvuelve muy bien o que hace muchísimo deporte o que es muy flexible o lo que sea otro tipo de capacidades como puede ser el razonamiento la capacidad verbal o sea la expresión verbal pues un periodista necesita expresarse bien un profesor también lo necesita habilidades de tipo manual pues un fontanero un electricista o sea todo un amplio abanico que hay de capacidades el adolescente tiene que saber cuáles son esas capacidades que están más desarrolladas en sí y que tiene que volcarlas en su entorno profesional el día que se ponga a desenvolver una profesión y esto a lo mejor también es más detectable por parte de los padres quiero decir a lo mejor ellos no se han parado a pensar en todo esto pero los padres sí que han ido viendo ese proceso y dónde va destacando o qué se le da mejor puede ser exactamente hay muchos padres que a veces te comentan es que mi hijo en casa monta y desmonta aparatos o sea arregla la bicicleta solo pues es que eso te está hablando ya de una futura profesión de por dónde puede ir de por dónde puede ir profesionalmente y entraría ahí ya lo que son los intereses profesionales un chaval que colabora en el periódico de su centro o que en su tiempo libre le gusta hacer fotografías y le gusta hacer un montaje de vídeo o un montaje de fotografía pues está hablando también de que sus intereses profesionales pueden ir relacionado relacionarse con el tema de la imagen del sonido entonces ¿qué me interesa profesionalmente? ¿dónde me siento más a gusto? pues cuando era más pequeña a lo mejor pues hacía dibujos diseñaba moda hacía dibujos de vestidos y conforme voy siendo adolescente me sigue gustando realizar ese tipo de cosas pues quiere decir que profesionalmente eso me interesa me gusta Asunción una pregunta que creo que es importante y que en muchas casas esperamos que no tanto ahora pero bueno que seguro que se hacen la querencia o lo que a ese alumno a ese futuro profesional le gusta hacer contra lo que los padres piensan que tiene una salida profesional más abierta más amplia o con un seguro más certero que a lo mejor en la que están pensando una colocación una colocación un trabajo bueno eso suele pasar mucho con los alumnos que quieren estudiar temas artísticos porque normalmente los padres piensan que tienen menos futuro profesional pero yo siempre digo una cosa que los padres eligieron su futuro profesional dentro de sus posibilidades y que los hijos tienen que elegir también su futuro profesional y lo digo siempre puede haber artistas que no estén trabajando pero también hay muchos que están trabajando y que si uno se forma y lucha por aquello que quiere y se desarrolla profesionalmente de la forma que sea en el ámbito artístico pues debe seguir su camino porque a la profesión le dedicamos muchas horas al día a todos y tu entorno profesional tiene que ser un entorno que te haga feliz no solamente es una manera de recibir una remuneración a final de mes sino que es un entorno donde tienes que ser feliz es la motivación ¿no? encuentras esa motivación para seguir si te gusta lo que haces exactamente si haces algo que te llena exacto si te formas y luchas bueno pues ya lo habremos dado muchas pautas me gusta ese proceso del que hablas Asunción porque al final es eso no vale en tercero de la ESO tenemos que elegir ya tenemos que ir viendo todo ese proceso ese aprendizaje en casa para ir más o menos bueno pues dando pinceladas ir poniéndoles en el lugar de qué te gusta más qué podrías elegir de aquí de allá y también pues valorando todas esas capacidades ser realistas informarse mucho de todas las posibilidades que tenemos en el mercado laboral algunas como nos decías Asunción que son desconocidas ni las imaginamos y evitar eso el corto plazo vamos a alargar ya nuestra mente un poquito más allá muy buen resumen has hecho muchísimas gracias por venir Asunción y además contigo bueno vamos a ponerle el broche de oro a esta temporada Pilar bueno pues me cabe el honor y también la responsabilidad de cerrar el curso de Escuela de Familia de la Liga Española de la Educación y Cultura Popular lo primero que tengo que hacer es agradecer agradecer en primer lugar a la Ocho a la Ocho Zamora porque el tener un espacio educativo significa que la Ocho Zamora tiene un compromiso con la sociedad y para mí me parece que es muy importante así que mucho agradecimiento por nuestra parte tenemos a la Ocho Zamora y a vosotras que nos habéis acompañado tú especialmente Eva y también Sara en algunos momentos así que gracias porque nos habéis facilitado mucho el trabajo a nosotros encantados otro agradecimiento además muy intenso y muy sincero a los profesionales que han venido grandes profesionales a Asunoy especialmente pero a todos los profesionales que hemos tenido a lo largo del curso desinteresadamente y generosamente han prestado su tiempo su saber a este espacio así que muchísimas gracias y también gracias como no a padres a madres yo sé que abuelos y abuelas también nos han seguido porque han estado ahí y bueno a mí me parece que hemos intentado hemos intentado dar respuestas pero los padres las madres a veces sentimos lo que decía Mario Benedetti recreando una frase muy conocida que decía cuando creíamos tener conocimiento de las respuestas de pronto nos cambian las preguntas a veces pasa a veces pasa por eso siempre hay que estar pendiente y alerta y alerta y escuchando a los pequeños que crecen con amor que crecen con incondicionalidad que crecen también con esos límites de los que hemos de los que hemos hablado o sea que ese es el agradecimiento que yo quería expresar y como no Eva si me dejas los deberes no nos vamos a ir en verano estamos en una escuela sin nada es escuela los deberes los deberes para los padres bueno pues desde la liga de la educación deseamos unas vacaciones realmente llenas de juegos de cantos de bailes con nuestros hijos de cocinar juntos porque cocinando se aprende muchas veces matemáticas aunque no lo parezca de hablar con nuestros hijos de escucharles de estimular ese entusiasmo que pueden tener por aprender favorecer y facilitar el aprender el observar las cosas nuevas el entorno tanto natural como de museos que nos puede nos puede ofrecer el medio en el que nos desenvolvamos limitar limitar también los tiempos de televisión de móvil limitarlos no digo anularlos pero sí limitarlos que de ello también hemos hablado y bueno pues diría en definitiva que es muy importante lo que sabes que me gusta la poesía y que siempre salgo con algún poema ¿no? pues Ángel González decía lo que quiero ahora es vivir pues vivan y vivan y vivan no para sus hijos sino con nuestros hijos y nuestras hijas el con lo subrayo vamos a vivir con entusiasmo este verano y a crecer juntos que se crece juntos y se aprende mucho de ellos también hombre por supuesto por supuesto bueno nosotros agradecemos muchísimo el espacio que habéis coordinado desde la liga para la educación ha sido un auténtico placer tener este espacio en nuestra cadena durante esta temporada lo digo sinceramente todos los profesionales que habéis pasado por aquí impresionantes y creo que efectivamente hemos intentado al menos dar algunas pautas seguro que preguntas hay muchísimas y sigue habiendo muchas sin respuesta pero bueno por lo menos creo que hemos marcado unas pequeñas líneas unos pequeños caminitos donde poder agarrarnos y poder seguir Asuncio muchísimas gracias por venir esta noche y Pilar muchas gracias por esta noche y todas las que hemos vivido en esta temporada a vosotros siempre bueno cerramos aquí Escuela de Familia pero el programa continúa ¡Gracias!